No sé cómo hacerlo sin fallarnos Pero hay niebla que no deja ver Dudas desordenándolo todo Este caos que no se deshace Y en las noches cuando todo ya está en calma Ese ruido interno vuelve y me hace sentir Que tal vez ya no sé lo que te mereces Y ahora que todo ya no es lo que parece Solo dime si me voy que entenderás que ya no pude Ir a encontrar en todas mis cicatrices Solo quise ser la voz en tu silencio Pero me quedé sin nadie, sin nadie en todo Solo dime si me voy que entenderás que ya no pude Ir a encontrar en todas mis cicatrices ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!